El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se vieron en ocasión. Pero ahí Ederson, esto sigue. Había de dónde elegir y el técnico francés ha puesto estos once en el campo. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a la Engle en la defensa. Pogba saldrá con Engolo Kanté en el medio campo y atentos que atacan con dos delanteros. De Bruyne. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Hay un carril para Griezmann. Mares. De Bruyne. Lo tiene Sergio Agüero. Mares. David Silva. Kun Agüero. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Kevin de Bruyne. Tapó bien la defensa. Y ahora el córner corto que busca compañero. Silva. Recibiendo la Raheem Sterling. Fernandinho. De Bruyne. Walker. Ahí está el City tocando la pelota. No la prestan. Quieren convertir. Kanté. Dembélé. Blaise Matuidi. Francia que busca atacar. Perdieron la pelota. Alexander Sinchenko. Raheem Sterling. Aymeric Laporte. David Silva. David Silva. Fernandinho. Kyle Walker. Sané. Mares. Alerta, alerta. El City perdió la bocha. Mbappé. Paul Pogba. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Pogba es quien... Esto es para ganarlo. ¡Esto es para ganarlo! Queda claro. Es Orsay. Mares. De Bruyne. Kun Agüero. Kevin De Bruyne que no logra entregar bien la pelota. Dembélé. Dembélé. Le va a pegar el mape. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Interceptando el pase. David Silva. Una pelota regalada. Balón interceptado. Han completado la jugada. De Bruyne. Sterling. Alexander Sinchinko. Raheem Sterling. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Canté. Mirá es. Blaise Matuini. Era buena esa. Pero se fue larga. David Silva. Mares. De Bruyne. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ese es David Silva. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Ha sido una brillante atajada del arquero. Será córner de Kevin De Bruyne. Un córner desperdiciado. David Silva. Sterling. De Bruyne la tiene ya. Ahí está Güero. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Mbappé. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Va a la pelota larga y parece que va a llegar. Walker. Soné. Gol. El 7. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido... ¡Gracias! 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 Volvemos al parque de los príncipes. Comenzamos la segunda parte. Fernandinho. Alexander Sinchinko. Alexander Sinchinko. Kyle Walker. Mares. Aymeric Laporte. Se puede venir el empate. Hay una recuperación en zona de peligro. Impresionante de alguna manera. Adiós. Aymeric Laporte. Siempre los de él. Aparece. Mores de la Iglesia. Se puede venir el empate. Abone a la iglesia. Ya no. Vamos a ir. En la iglesia. Se puede venir el empate. Puede venir los de la Iglesia. ándome. Puede venir. Vamos a ir. Alguien. Se puede venir. Maduro. Espana. En la iglesia. Cuando. Se puede venir. Espana. Puede venir el empate. ¡Lo tapó! Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡A darle a la pelota! ¡Al palo! Mandado la pelota lejos de su área. Le toca reponer desde el costado el balón a Francia. Guzmán Edembele. ¡Matuidi! ¡Magnífica definición que se pierde por poco! Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. ¿Márez? Aymeric Laporte. David Silva. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. David Silva. ¡Sterling! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Gran oportunidad para el centro. Silva. Toque devuelve la pelota. Venían bien y la han perdido. Muy buena pelota larga que ha metido Pugba. ¡Dembele! ¡Pugba! ¡Gol de Francia! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno para cada uno. Para cada uno para cada uno. ¡Márez! El árbitro que corta el juego y tiro libre para Francia. Señores, se está acomodando. Se viene el tiro libre. Ese es Griezmann. Canté. Paul Pugba. Matuidi. Mbappé. Mbappé. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien. ¡Linda pelota! Meteo Griezmann. ¡Bárbaro, Principito! Gran presión en el ataque. ¡Ojo! Ahora Sterling que no logra dar el pase. ¡Mbappé! ¡Dembele! Buena tajada sin sobresaltos. Quedan 15 minutos en este partido. Mbappé. Ousmane Dembele. Balón que ha regalado Ousmane Dembele. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal nos la regalaron, Marito. Cortando el juego que antes... Si fuera por la afición, este empate ya se hubiera roto. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Dembele. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se vio en ocasión. ¡Lotaje y la vuelta se va lejos! Ese gol era clave para el triunfo del equipo, pero se les escapó. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Dembele. Se queda con el balón, el arco está cerca. Matuini. Mbappé la tiene. Atento que se viene. Viene ahí Aderson. Esto sigue. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. La verdad, Fernando, que yo no creo que vaya a perder otra posibilidad de hacer un gol. Fíjate cómo le pegó. La tiró a las nubes. Se juega ya el minuto 90 de este partido. ¿Cante? Esto es como en el patio del cole. Gol gana y se viene en el ataque. Buena recuperación de Laporte. El árbitro hace sonar su silbato. Esto termina empatado. En este primer partido de los muchos que les esperan a estos dos rivales, el empate indica la igualdad entre ambos. Me contás, Marito, ¿qué pensás del juego de Paul Pogba hoy? ¿Qué piensas del juego de Paul Pogba hoy?